Giron y el golpe seco a la pastora. Al salir de la audiencia a las dos de la tarde del viernes, el titular de la Procuraduría Especiada de Persecución de la Corrupción Administrativa Petka, Wilson Camacho, detalló que todo el contenido, que era lo que hablábamos ahorita, recuerdan, de la declaración de Giron Jiménez se encuentra debidamente documentada. Ellos tienen todos los documentos al respecto. El Ministerio Público tiene todas las evidencias de todas las afirmaciones que ha hecho Giron en este proceso y esas evidencias son las que han dado la seguridad al Ministerio Público de decir que en todo momento que ha transcurrido que Giron tiene la razón. Señores, yo creo que no hay muchísimo que comentar ahí porque definitivamente es como yo comentaba ahorita, el hecho de que a confesión de parte relevo de pruebas, o sea, él como involucrado él como involucrado en el caso e inclusive es parte de ese entramado, él dijo, mira, eso es verdad. Pero repito, en nuestro sistema legal esa máxima no se aplica. ¿Por qué? ¿Y por qué el legislador decidió que no se iba a aplicar? Que la confesión por sí sola no sustenta una acusación. Y durante un tiempo se usó que yo mataba a una persona, pero yo tenía suficiente dinero, entonces yo te pagaba a ti. Tú te confesabas el crimen, te ibas a la cárcel y te mantienes preso, pero con todas las comodidades, viviendo tu familia como príncipe. Abril, pero precisamente... Se necesitan pruebas. Abril, pero precisamente esto es lo que está confirmando Wilson Camacho. Sí, pero la validez de esas pruebas está debidamente documentado. Pero recuerden, señores, que la fiscalía, ese es su papel, igual que el papel del abogado defensor, es decir, que eso es mentira. Quien determina la validez de esas pruebas es un juez. No es el fiscal ni es el abogado defensor. Es un juez. Chicas, pero se nota que definitivamente hay suficientes pruebas cuando... Y me remito al caso de Breach, que todos estábamos felices por las delaciones premiadas, que básicamente es una confesión, y ahora resulta que el tribunal no aceptó las delaciones premiadas. Señores, no.